Sí, creo que Misiones tiene lugares muy lindos, en particular en todo el momento de la ciudad de Álvaro. Trabajo bastante particular y brindamiento de la Argentina. Y que, bueno, nosotras trabajamos bastante lindos con el programa. Y, bueno, en lo que he todo, el mundo de la área, el mundo de laía, el mundo de la zona. Y, aunque yo les digo, que nosotras nosotras nosotras, en las zonas de la zona, que no tienen que ver con los pensiones, porque no tienen que ver con los pensiones. En fin, los pequeños de los pensiones, en el barrio, en lo que sí, en lo que no hay que ver a sus patrocinadores, y yo soy un hombre de un diálogo en paz y nunca entré a uno de los clientes de los futuros 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 futuros. Empezamos luego de ir a casa y frontería, cuando está en la casa de otro día, una casa sin un día, una casa sin un día, una casa sin un día, hoy en casa de otro día, también, en parte de la gente que me formó una familia, como si no tenemos atrás, como ya sé, y después, y empezábamos todo el año, y entre la casa de otro día me han observado todos los clientes de su vida, qué es el que tipo de soluciones que podemos tener en la zona de 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 la zona, eso es el que no lo comentaba en un queso, que no lo recuerdo en un queso, que es una gran paréntesis, que son muy fuertes y nosotros en particular lo que es que los municipios tienen que actuar con los patronales, que tienen que hacer sobre los dos, sobre un momento de superar la gente en el ciclo. Y nuestra municipal, nuestra de ser tan en los niños, nuestras actividades, ganaban un barulito de un millón de las comunidades, que se nos envía en un truco, un truco de río, que nos lleva a la relación de saldo, que es un truco de ruedas, un truco de ruedas, un truco de ruedas, un truco de ruedas, y otro es un truco de ruedas y otro es un truco de ruedas que salta en la habitación, y un truco de ruedas, un truco de ruedas, un truco de ruedas y otra de las ruedas... Y hay que tener un truco de ruedas y poder rellenar. como el eltópico de todo el desintenso, donde se levantaba con la historia. Una que una que hubieseado un palindro sobre la Nueva York, con elique de la Ara, que es una subvenusión en la historia del Correy, el Corrello Histórico como el Corrello de la Capilla, que había encontrado todos los monumentos, que le he enterado en la salvación de la Medalla y las llaman de 25. Entonces contamos un poco de zapato con un pequeño río, en la parte de la integridad, que es el que no estábamos trabajando, y también hay que tener igual a la gente que está en la producción, y tenemos que tener los negocios de la economía, y tenemos que tener un negocio de la economía, que es todo eso, que es una función de diferencia, pero no hay una función de la calidad de la comunidad, y tal, que no hay que tener un buen trabajo, que es más, que no hay que tener un buen trabajo, y nosotros, que es más muy diferencial.